Estoy en un estado de semidespertado Y para serles franco es muy temprano pa' mi agrado Y en un intento nulo de estar parado Supe que estaba pesado como si en mi espalda recayera mi pasado Y me doy cuenta que hoy se paga renta Miro para afuera y la gente está en la lenta No se dan cuenta que en lo que el sol calienta Hay un peso extremo que en su cuerpo se aposenta Salga a trágatella, se vive en la lona, se busca respuestas Salí de esta zona, se vive en la brega, se ajusta, se entona Se tiene esperanza de que esto mejore El tiempo ajora, la hora se esconde, pero son impostoras Según donde coran, minutos que pasan como seductoras Y en ese momento es que entiendo la realidad En esta ciudad hay escasez de oportunidad Para que haya un agente falto de verdad Que le echaron parte de libras a la ley de gravedad Te digo la verdad que en esta ciudad hay más fuerza de gravedad Tanto peso, voy nadando en un mar espeso Y te digo la verdad que a esta ciudad le hace falta otra oportunidad Suelta el peso, voy nadando en un mar He encontrado la medicina alternativa que hace que yo viva en esta narrativa Si el mundo está espeso, más espesa es mi saliva El arte y la música son mi salida Así que cojo oídas y agarro mi guitarra La bella asesina de todas las cosas que no se matan en la barra Y es que la música tiene su garra Libérate, enseñate, infórmate, alivia, revive tu cuerpo como el agua tibia La creatividad, estás un viajero A mí la música me hace más ligero Suelta ese peso en mi canto, en mi consejo Detente observar y verás que no exagero En ese momento es que entiendo la realidad En esta ciudad hay escasez de oportunidad Para que haya un agente falto de verdad Que le echaron parte de libras a la ley de gravedad Te digo la verdad que en esta ciudad hay más fuerza de gravedad Tanto peso voy nadando en un mar espeso Y te digo la verdad que a esta ciudad le hace falta otra oportunidad Suelta el peso voy nadando en un mar Y te digo la verdad que a esta ciudad le hace falta otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.